Voy a sobrevivir 100 días en la nueva versión de Minecraft 1.20 pero en el modo de juego ultra hardcore Y conseguiremos todo lo nuevo de esta versión Ok chicos, empezamos esta aventura recogiendo un poco de tierra para poder subirme un árbol Y poder observar el panorama para ver si es que había algo interesante a mi alrededor Pero pues no, no había nada Seguidamente después fui a conseguir un poco de madera para poder hacerme un hacha Y con esto obtener lana de las ovejas Para que cuando llegara la noche pues ya tuviera el crafteo preparado para la cama Más adelante en vista de que no había piedra expuesta Tuve que cavar un túnel para recién de esta manera poder conseguir piedra Después de esto me hice una hacha, un pico, una pala y por último una espada de piedra Y al mismo instante fui a conseguir un poco de chuletas para prepararme para lo que vendría siendo el viaje que iba a dar Aquí como pueden ver me encontré con un portal en ruinas pero en el cofre pues no había nada Así que como ya estaba anocheciendo me hice una cama y me fui a dormir Y ok, perfecto, habíamos sobrevivido el primer día, ahora solamente nos quedaban 99 días más Caminando un rato me encontré con un poco de hierro expuesto y un poco de carbón Así que no era mucho, eso sí no era demasiado pero algo es algo que sabes, estábamos recién empezando Y pues igual de todas maneras cualquier cosa que me encontrara me venía fenomenal Después de un rato caminando por fin me había encontrado con una aldea gente Lo que sí me pareció impresionante es que en este cofre había solamente un maldito pan O sea, por favor un aldeano tan pobre no puede ser Bueno, como sea, después asesiné al golem y seguidamente conseguí un poco de trigo Como pueden ver ahí me hice un cofre porque el inventario en verdad lo traía repleto Bueno entonces después me hice una cubeta con el hierro que había conseguido antes para tener preparado el waterdrop En caso de que algo salga mal Ahora era momento de quitar todas las camas de la aldea y preparar la zona para los aldeanos Y listo, ahí como pueden ver toqué la campana y empezaron a entrar todos uno por uno Puse todas las meses de trabajo que había crafteado y después asesiné a más golems Pero lamentablemente solamente me pudo alcanzar para hacerme unas botas de hierro Después de esto me dieron ganas de seguir explorando un poco más en la zona a ver con qué es lo que me encontraba Y que creen, me encontré con otro portal destruido pero en el cofre no había nada Lo importante sí que era el bloque de oro que me había encontrado Así que ahora ya teníamos una manzana de oro asegurada Luego mientras iba en bote me encontré con un barco hundido Y dentro de ese barco había un cofre el cual contenía buena cantidad de hierro Y dos esmeraldas que pues bueno, se agradecía Así que me lo llevé todo Luego me encontré con otro bloque de oro Y ahora para finalizar con la cereza del pastel Literalmente la cereza Me encontré con el bioma de los cerezos de Minecraft de la nueva versión Y siendo muy sinceros la verdad el árbol ese sí me gustó demasiado Además el efecto este que caen hojas del mismo árbol me parece eso espectacular Entonces lo que hice fue talar todo el árbol Y esperar a que caiga algún retoño de cerezo Para poder llevármelo a mi base y plantarlo ahí mismo Y al final conseguí estas cuatro cosas Entonces con todo esto hecho ya era momento de volver a la base ¡Eh! ¡Atrás! ¡Atrás maldito zombie! ¡Tú también! ¡Adiós! Listo Llegando a la base porté todo lo que traía Y después planté el árbol que había conseguido ¿No? El árbol de cereza Después de eso pude terminar lo que vendría siendo mi armadura Ahora era momento de talar toda la madera necesaria Para después tradear con los aldeanos Y de esta manera poder obtener esmeraldas Luego me hice un escudero para que me pueda dar armadura de diamante Lo único que faltaba era llevarlo a nivel expert Cuando llegué a ese nivel recién tradí la armadura Y pues la verdad no eran buenos encantamientos Pero por lo menos a ver ya tenía piezas de diamante Que era lo importante Por fin tenemos la preciada armadura de diamante En los primeros diez días ¡Let's go! Después de esto ya me sentía un poco más seguro Así que fui a investigar un poco más la zona Me encontré con una torre de pillagers Y luego a una cabra A la cual la hice subir en el bote Para poder obtener de esta manera el ogro Después encontré otro barco hundido En el cual en el cofre encontré dos plantillas Que eran el nuevo ítem de esta versión Las cuales servían para modificar nuestras armaduras Con unos diseños Después me encontré con un maldito hogado Que me estaba tirando sus tridentes Así que mejor me mantuve alejado de él Y me fui de esa zona Después de estar navegando un buen rato Encontré el bioma de la jungla Y eso me beneficiaba bastante Porque iba a encontrar caña de bambú Ya que con esto podíamos craftear el nuevo bloque El cual era el bloque de bambú Entonces habiendo conseguido esto Ya era hora de irme Al llegar a la base Quería plantar el bambú que había conseguido Pero esta casa me estaba incomodando un poco Así que decidí quitarla de mi vista Después de haber hecho eso Lo único que quedaba Era plantar todo el bambú que había conseguido Para después conseguir más bambú ¿Sabes? Después me hice un herrero Para que se me pudiera dar herramientas de diamante Lo subí a nivel maestro Y me dio algunas herramientas bastante decentes Ahora era turno del armero Así que hice lo mismo Lo subí a nivel maestro Y me conseguí una hecha mejor Que la que ya tenía antes Y una espada Que pues aquí no se ve Porque me olvidé de editarlo bien Así que eso Y mientras hacía todo este proceso El bambú ya había crecido Así que con mi nueva espada Fui y corté el bambú A ver, a ver Si yo vengo por aquí y hago esto Ahí está Bloque de bambú Ok, perfecto Y si ponía este bloque de bambú Nuevamente en la mesa de crafteo Me daba madera de bambú Así que con esto Puedo hacerme un bote El cual quedó bastante peor A la verdad Bueno, a ver Era una balsa Pero ya me entienden Luego puse esta madera de bambú Aquí para que lo puedan ver Y no creerán que me gustó demasiado Así que yo dije ¿Sabes qué? Voy a hacerme un poco más de esto Y lo voy a reemplazar Por la madera que ya tengo En la granja de ambianos A ver qué tal queda Y pues sí No quedaba tampoco tan mal Así que me puse manos a la obra Y reemplacé toda la madera antigua Por la nueva Que era la de bambú Ok, acabamos Tenemos todo esto listo amigos Quedó fachero eh Ok, bueno Entonces como ya tenía Remitas buenas Y armadura piola Decidí ir a por una cueva Que tenía cerca de mi base Al principio me encontré Un poco de hierro y oro Lo cual me sirvió eso Para hacerme más manzanas Porque la barra de vida La tenía muy baja Así que tenía que regenerar la vida Para poder explorar la cueva Pues sin ninguna complicación Entonces habiendo hecho esto Volví a la cueva Y más adelante Me di cuenta que era Una cueva bastante enorme Chequeen eso Era inmensa Así que decidí bajarme Comí una manzana Y con todas las antorchas Que tenía Empecé a iluminar Toda la zona de la cueva Eliminé algunos esqueletos Y zombies Y al último un enderman Que me arrojó Una perla de ender Luego conseguí Mis primeros diamantes Y después conseguí Un poco de obsidiana Para hacerme el portal Y la mesa de encantamientos Con todo esto conseguido Yo me sentía satisfecho Así que decidí Volver a la superficie Me hice unos cuantos Altos hornos Y cociné todo lo que había conseguido Y de ahí un yunque Para tenerlo ahí por el momento Me hice la mesa de encantamientos Y luego construí el portal Ok, terminé Ahora era momento De encender el portal Me preparé Y entré ¡Ey! ¿Qué? ¿Un bastión? ¿En serio? Así es chicos Tuve la grandísima suerte De aparecer delante De un bastión No me lo podía creer Pero bueno Ya que era mi suerte Y no podía hacer nada Contra eso Después de todo Esto me beneficiaba un montón Entonces lo único que quería ver Es en donde aparecía Así que ya lo sabía Y volví nuevamente al overworld Porque siéndoles sinceros Aún no estaba preparado Bueno, no me sentía preparado yo Bueno, entonces Ahora mi objetivo Era conseguir mucho cuero Porque necesitaba hacerme más libros Para poder tener más librerías Y de esta manera Tener la mesa de encantamientos Nivel 30 Así que voy a conseguir cuero A base de bajas Y caballos Adiós, puto Luego me volví a encontrar Con la torre de pillagers Que había encontrado anteriormente Así que esa vez decidí Ir a ver qué contenía el cofre Y pues había una plantilla Nada mal, la verdad Bueno, entonces Luego de mi intensa búsqueda de cuero Terminé consiguiendo Un total de esto Lo que están viendo en pantalla Así es Más de un stack de cuero Y mucha carne, por cierto Con todo esto Me pude hacer un total de 10 librerías Y con los que ya tenía Sumaba 16 Así que con esto Ya me bastaba Para tener la mesa a nivel 30 Después estuve a punto De hacerme un pico de diamante Pero me acordé Que en la nueva versión El diamante era muy valioso Así que Lo devolví nuevamente al cofre No me quedaba de otra Así que fui a traer Un pico de diamante Con un aldeano Y luego se encanté Para volver a encantarlo nuevamente En la mesa de encantamientos Lo que estaba buscando Era fortuna 3 Aquí como pueden ver Me tocó eficiencia 4 E irrompibilidad 3 Pero no estaba la fortuna 3 Así que Lo desencanté nuevamente Y volví a intentar Así y así y así Hasta que nunca me salió Y me quedé solamente Con eficiencia 4 Toque de seda E irrompibilidad 3 XD Ahora el siguiente paso Era los encantamientos Necesitaba tener El encantamiento de reparación Porque como todos ya saben Este encantamiento Está demasiado roto Así que era muy necesario Tenerlo Por lo que Agarré a un aldeano Y lo convertí en bibliotecario Y así estuve intentando Hasta que me diera El encantamiento que yo quería Y pues de esta manera Terminó saliendo Un libro de reparación Por 10 esmeraldas Y un libro Bastante worth No me lo van a negar Eso si es bastante worth Así que terminé sacando Un total de 6 libros De reparación Los cuales 4 Utilicé para poner A mi armadura Me lo pongo Y listo Full reparación Luego fui a por otro aldeano Para conseguir ahora si La protección 4 Estuve haciendo unos buenos intentos Hasta que por fin Me lo dio Pero esta vez Si fue un poco caro Me estaba ofreciendo Un libro de protección 4 Por 46 esmeraldas Estaba un poco caro No te lo voy a negar Pero como solamente iba a ser Para 4 piezas Pues tampoco era la gran cosa Así que fui a conseguir Un poco más de madera Trajé los palos Para conseguir esmeraldas Y por fin pude obtener 4 libros De protección 4 Se los puse cada una A mis armaduras Y por fin Tenía la armadura Más cheta del juego Me faltaría Y rompibilidad 3 Pero eso sea una cosa aparte Luego fui a canjear Otra espada más De un aldeano Y la fusioné con la que ya tenía Obteniendo de esta manera Filo 3 Y saqueo 2 Nada mal eh Así que ahora si ya me sentía Preparado para ir al vacío Aquí si tenía que tener Bastante cuidado Porque estos piglins brutos Hacían una barbaridad de daño Si no tenían buena protección Así que siempre fui Muy cuidadoso Con esos tipos Entonces a ver Antes de abrir un cofre Yo me aseguré De tapar todas las entradas Para que cuando esté Looteando el cofre No me viniera un maldito Piglin bruto por detrás Y me terminara matando Después de todo Estábamos en un ultra hardcourt Así que no podíamos Permitirnos cometer Ningún solo error Lo único que pude encontrar Fueron bloques de oro Lo cual a ver Me venía bastante bien Pero lo que estaba buscando Era el nuevo ítem Para poder conseguir Mi armadura de netherite Porque sin ese ítem No podía ser armadura de netherite Así que tenía que encontrar Ese ítem si o si Aquí nuevamente volví a la base Para hacerme más manzanas de oro Y luego entrar nuevamente Qué raros son los piglins A veces hacen unos sonidos Bastante extraños Luego de eso Como ya no había nada más En el bastión Con el poco de oro Que me quedaba Tradí con algunos piglins A ver si es que me daban Enderpearls Y pues sí La verdad es que Me dieron creo que Tres enderpearls No me acuerdo muy bien Pero me los estaba dando Así que Bienvenido sea Y yo seguí buscando Más bastiones Ok chicos Miren esta Ahí estaba el bastión antes Y ahora este es el nuevo bastión Que me encontré El bastión más grande De minecraft Y pues sí chicos De todas las bastiones Que existen en el juego Este era el más grande Así que yo ya tenía fe De que me iba a encontrar Por lo menos Una plantilla Para la armadura De netherite Así que estaba más que convencido Que aquí lo iba a conseguir Lo único malo Es que fui un estúpido Y terminé dándole por error Algunos zombie y piglins Eso complicó un poquito Las cosas Solo un poquito Un poquito nada más Bueno entonces Habiendo despejado La mayor parte de la zona Pude llegar Al loot principal Donde estaban todos los bloques de oro Así que piqué todo Y luego abrí el cofre Y que creen Estaba ahí la plantilla Gente La habíamos conseguido Así que ahí estaba más tranquilo Y podía volver a la base Sin ningún problema Bueno Eso hubiera dicho Si es que hubiera encontrado Una nether fort Pero como no fue así Me tuve que quedar Un poco más de tiempo En el nether Lo bueno es que no tardé mucho Y pude encontrar Una cerca del bastión Así que hice un puente Para poder llegar Lo primero que hice Fue beber la poción Contra el fuego Para que los blaze No me hicieran daño Y esta poción La conseguí gracias A los tradeos de los piglins Entonces una vez Estando en el spawner Empecé a recolectar Toda la cantidad De varitas de blaze Que pude Obteniendo de esta manera 28 varitas Adentrándome un poco más En la nether fort Me encontré con unos cuantos Esqueletos de withers Y uno de estos Me dieron una cabeza De wither Lo cual estaba bastante bien Después recolecté Un poco de verruga Para las pociones Y luego empecé Un poco me encontré Dos cofers El primero no me dio nada Y el segundo Tampoco me dio nada Así que ahora Ya era momento De irse de la nether fort Después no me creerán Pero me encontré Otro bastión más En la que me encontré Dos bloques de ancient debris Y una plantilla Para la armadura de nether Luego de eso Encontré el portal Y volví a la casa Ok chicos Llegamos victoriosos Del nether Guardé todo lo que había conseguido E hice un cultivo de verrugas Entonces ahora Como tenía bastante oro Pero no tenía manzanas Lo que hice fue Subir de nivel al granjero Para que así me pudiera dar Las manzanas A cambio de las esmeraldas Luego por fin Pude tener el pico Con fortuna 3 Que tanto quería Ahora si podía minar Todas las menas De pepita de oro Que había conseguido En mi anterior viaje Y gracias a esto Pude conseguir más lingotes de oro Luego milagrosamente Empezaron a llegar phantoms Que esto me venía Bastante bien Porque ya me iba a preparar Para la pelea Contra la dragona Así que Un poco de membrana de phantom No me vería mal Para hacerme Unas cuantas pociones De caída lenta Luego subí de nivel A un clérigo Para poder canjear Perlas de nether Lo único malo Es que este clérigo No me terminó Dando el tradeo Como te odio Clérigo Entonces No me quedaba otra opción Que ir a tradear Con piddins Y solamente me pude Llevar unas cuantas Perlas de nether Obteniendo en total Unas 13 perlas Nada más Y solamente me faltaban Tres más Así que mejor me fui A una cueva Y lo primero que encontré Fue diamante Luego si ya después Terminé encontrando A dos endermans Y a los dos Los eliminé Usando pues La técnica del bote Luego conseguí Unos cuantos minerales Y una mena Completamente grande De diamante Era tan grande Que me dio 39 de estos Una total locura Luego encontré Un spawner de esqueletos Y para ser sinceros Pues no era la gran cosa Y más allá de eso Por fin terminé Saliendo a la superficie Bueno entonces Hasta aquí acaba la narración Ahora si les voy a dejar Con mi Dory Narrando esto A tiempo real Ay no te olvides De suscribirte amigo Que me ayuda bastante Te lo agradecería Un montón eh Y onda chicos Vamos a ir a matar Ahora si al dragón Entonces para eso Lo que voy a necesitar Es hacerme un poco de cohetes Y se preguntarán ¿Por qué? Pues porque necesito cohetes Porque ni bien mate al dragón Voy a ir a por las elitras Maldición hay un zombie ¿Dónde está? Aquí hay Hay tres LOL Golem Ayúdame Bien Bien Golem Bien Así que pues Bueno nos vamos Nos vamos a buscar El portal Ok es para allá Ok creo que aquí Debe estar re strong Esto se hizo de noche Y todo ya A ver Eh si definitivamente Es aquí abajo Nah ahí está La stronghold está sumergida Debajo del agua Ah no 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 está Esto hago por acá Y entramos Bien Siguiente plan Encontrar el maldito portal Eh what Eh un slime chunk Es un maldito slime chunk Ok tenemos a slimes Perfecto Lo escucho por acá Debe estar por aquí Creo que es aquí eh Creo que es acá arriba Si es acá arriba En serio estuvo un poco complicado eh Así que bueno antes que nada Voy a comer Y voy a regenerar un poco de salud Listo Y ponemos los ojos Let's go Votame silverfish Votame Ok me botó el silverfish Entonces empecemos a destruir Todos los cristales Y listo ok Ese era el último Ahora si derrotemos a la dragona El último Hola dragona Baja 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 Ok lamento decirte esto Pero tu fin ha llegado Amiga Uno Dos Tres Y Cuatro Miren eso Como se desintegra el dragón Experiencia de gratis Esto por acá Y eso por ahí El huevo de lent Ahora no nos vamos a ir todavía Porque tenemos que conseguir las elitras Así que vamos a ir Hacia esa cosa De ahí exactamente Ahí está Y entramos End city La estoy viendo Creo que es una end city eh Ok si es una end city Entramos justamente por aquí abajo Y las elitras estarían aquí Tenemos Las elitras Hacia el infinito Y más allá loco No tenemos irrompibilidad Es una pena Pero bueno ya lo voy a poner después Así que de momento Eh Vamos con esto Uff Por fin ok Ahora si no voy a volver a caminar Nunca más en mi existencia Voy a ser un maldito sedentario Si lo estoy viendo Estoy viendo El portal A ver si no nos morimos No nos morimos Uff Entré la primera Y hola Bueno pues nos vamos Pero han cambiado algo en la pantalla final En la 1.20 No creo no Eh no creo que sigue siendo el mismo A ver Nah si sigue siendo el mismo Bueno pues F Miren si por ejemplo aquí está Irrompibilidad 3 con Ah what Ok Bueno eso es lo que necesitaba literal Con todo esto hecho Ahora si vamos al nether Entonces ahora si busquemos Anciendebris Ok primer bloque Anciendebris de 8 Ok ya tengo 15 Más este que tendría 16 Eh fragmentos de Anciendebris Este Ya podría irme Pero voy a ver si en el camino consigo Un poco más Para ponerla en mi pico Así que bueno Ya sería cosa de irnos Y si nos encontramos netherite Pues bienvenido ¿Sabes? Ah y por cierto También no solamente conseguí Anciendebris Si no también muchas pepitas Así que nos viene eso Fenomenal para las manzanas de oro Y ok bien llegamos Aquí está el portal Perfecto Sanos y salvos Con netherite Piola Yelmo Leachera Grevas Y las botas Ok chicos Tenemos full netherite En la 1.20 Listo Pico de netherite Y con esta última mejora que me queda Pues le pondría a mi espada Pues ahora tengo full netherite Con mis dos herramientas principales En las comillas de netherite Lo único que faltaría ahora si Sería personalizarlas con estas plantillas Eh yo quiero el ¿Cómo se llama esta cosa? Eh la matista La matista Así que voy a ir a una mina A conseguir un poco de eso Para poder ponerle a mi armadura Ok ok Por fin acabo de encontrar la matista Está justamente aquí Como lo pueden ver Así que nada loco Y me voy a llevar No sé cuánto necesitaré Creo que 4 ¿no? Es lo mínimo Y listo Creo que esto sería todo Tengo Creo que es este el que importa ¿no? Así que bueno ya Momento de irnos a la base WTF Un árbol Tengo huesos Puedo domesticarlo A ver Ok bien Te voy a llamar Le vamos a llamar Filulais gente Lol ¿Qué es esto? Wow No Y esto lo tengo que picar Ajá exacto A ver entonces Primero el casco le pondría Este Esta plantilla Ajá ok Ah me dio un loro Forjando una nueva imagen Ok Ahora los pantalones ¿Qué serían con esto? Ajá Listo Y solamente me faltaría el peto Que Uy esta se ve bien eh Uy esta se ve clean eh Yo creo que voy a poner esta No esta no Si esta Ok entonces ahora me lo pongo Y vamos a ver como se ve ahora Uy amigo Que god Puede que a ustedes no les guste Pero a mi me encanta La verdad Ja ja Ok entonces Ahora me faltarían los tótems Así que Conozco una torre de Piaggers Creo que se les dice Que esta justamente por alla Ok la estoy viendo A la miércoles Se ganaron un monton Aguanten brothers Aguanten Ok me la acabo de encontrar Es este Como era este Cosa como se llamaba Exilo voluntario Exacto Ahora pues Toca ir a la aldea Que había encontrado antes Que era Ah mira esta acá nada mas Ok Uy también hay que tener Cuidado de los tipos Que tienen hacha eh Esos si hacen un montón de daño También Thank you Thank you brothers Ok bien Eso fue fácil Estas aquí Estas aquí No invoques No Maldita sea Maldita sea Eh no tengo espacio Para el tótem Maldición Listo 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 Tótem 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 Aquí está perfecto Bueno What Y eso No por aquí no se van a subir Por aquí no se van a subir No 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 Maldita sea otra vez Eh ganaron No no han ganado aún Solamente me llevé Dos tótem En serio Ah es que mataron A todos los aldeanos No Bueno creo que eso fue todo Maldición Así que yo me pongo esto Y nos vamos A la base otra vez Entonces ahora Como ya tengo tótem No te necesito Maldito escudo Prende y arde fuego Ok entonces ahora Lo que tengo planeado hacer Es conseguir un libro De irrompibilidad 3 Con un aldeano Para ponerle a mis elitras Porque planeo ir a buscar Una bioma Un bioma de desierto Para poder encontrar El nuevo mob El cual es el camello Y de paso también Tratar de encontrar El huevo del sniffer Que se encuentran Pues en estas arenas Medias raras Yo que sé Es la arqueología Básicamente Uno Dos Tres Así que esto me lo voy a llevar prestado Bien Y ahora te lo voy a dar a ti No Uh bueno Que hay la pluma de 4 No está mal Pero es que estoy buscando Irrompibilidad 3 amigo En un futuro capaz lo ponga A mis botas Pero ahora de momento no Así que nada Volvemos cuando ya haya Conseguido el engandamiento Chicos chicos Ok Acabo de conseguir Irrompibilidad 3 Por tan solo 26 esmeraldas Así que está bastante bien Ok listo Yo tengo las esmeraldas necesarias Así que tú me vas a dar esto Solamente necesito uno Nada más Tenemos elitras Con reparación Irrompibilidad Ok Y ahora sí Entonces No me faltaría Nada más Creo que Ah verdad Claro Me tengo que hacer el nuevo ítem Ok Tenemos la brocha Perfecto Entonces este ítem Nos va a servir Para hacer arqueología Y buscar en los bloques de arena Y grada Así que yo creo que Solamente es eso Nada más Ya estaría listo Ok Pues entonces Ahora sí Nos vamos bien A la verga Locos Ahora ¿Dónde diablos estará El desierto? Me pregunto yo ¿Será ese acaso? Creo que no No creo que sea tan fácil De encontrar ¿No? No, no Definitivamente Eso no iba a ser No, sí Eso ya es de cierto Ok, ok Lo encontramos Eh, hay un templo ya Nice Justo dentro del desierto Una torre de pillagers Y un templo A ver, bajamos Asesinamos a esta araña Viola A ver, entonces Voy a bajar por aquí Ajá, perfecto Notch Nada Notch Nada Notch Eh, infinidad Ok, esto me sirve un montón Para el arco Entonces Eh, creo que Estaba por aquí El nuevo El nuevo pasadizo No me acuerdo muy bien Por qué parte era Había como que una nueva zona Del templo A ver, yo creo que eran Por estos bloques de arena Ah, ok Creo que es esto, ¿no? Esto es diferente La textura de esto es diferente Chequen Entonces yo En teoría Si hago esto por aquí Debería empezar a salir cosas, ¿no? Sí, miren Una TNT está saliendo Salió un bloque de TNT Y claro Aquí ya no hay nada Pues porque ya saqué Ok, 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 ok Uy Rompí uno Sorry Pues no, creo que ya no hay nada más, eh Sí Creo que eso fue todo Bueno A ver, también se encuentra una aldea Ok, la estoy viendo Y se supone que aquí deben estar los camellos ahora Camellos, camellos, camellos No veo ningún camello Ey, ¿dónde están los malditos camellos? No hay ninguno Me acaban de trolear, amigos No puede ser Eh, sí Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Brother Ojo ¿Me monté? No traje la... Es que soy estúpido No traje la maldita montura que me había encontrado No me lo puedo creer Y ahora no me lo puedo llevar Bueno, igual estamos demasiado lejos Para poder llevarnos los camellos Ey, se está pronto, se está pronto Genial Espectacular Me gusta, eh Está muy bonito Ok, ok Estoy viendo otro templo por allá Así que vamos a seguir investigando un poco más Notch No, notch O en un diamante, ok Hay una montura Gente, acabamos de encontrar la montura Tenemos la montura ahora Bueno, una montura Eso está bastante gota A ver con qué es lo que nos encontramos A ver si nos encontramos con jarrones Que es lo nuevo también que han agregado A ver, aquí hay uno Eh, sí, ahí está el jarrón Épico Tenemos el primer jarrón Ok, tengo otro más Eh, ¿qué es esto? Eh, es un diamante Me está dando un diamante Oye, está bastante bien esto, me gusta Bien, aquí está la última What? Ah, que son diferentes, ¿verdad? Sí, habían de distinto tipo Este es fragmento de cerámica de arquero Y este es de minero Y listo Ok, creo que eso fue todo, eh No sé si los únicos que se puede encontrar Estos son en los templos Ah, quiero probar, quiero probar algo Quiero probar algo Me subo Y ahora, claro, lo puedo montar Y miren, ahora los zombies no me pueden alcanzar Porque el camello Pues es bastante alto Y los zombies no llegan Y matarlos desde aquí nada más No sé cuántos bloques salta Pero sí salta una buena cantidad de bloques Miren, otra vez ¿Otra vez? Sí, salta muy, mucho Salta demasiado Bueno, pues entonces Mientras caminamos A ver si es que encontramos estructuras oceánicas Que es en donde se supone Que se encuentran los huevos de Sniffers Así que Vamos a darnos una buena caminata Yo y el camello Bueno, miren chicos Me acabo de encontrar otro templo Mientras caminabas Así que vamos a ir a investigarlo A ver qué más encontramos Otra cerámica Ok ¿Qué es eso? Ah, es pólvora Y eso nos está dando otro fragmento Miren, ya tenemos 3 de cráneo Y 3 de minero Perfecto Ok, pues bueno Sigamos Ah, el camello ¿Qué camello? ¿Estás ahí? ¡No! El camello ¿Dónde está? No, amigo Perdimos al camello Camello Ah, aquí está Estaba durmiendo el camello ya Me acabo de dar cuenta Que no es recomendable ir con el camello de noche Porque los esqueletos se van a estar molestando Así que eso hay que evitarlo Bueno, entonces Ahora sí ya podemos avanzar tranquilos Ok, chicos Mientras estaba haciendo el puente Me encontré con otra estructura oceánica Así que vamos a ver Si es que por aquí sale el huevo del sniffer Dime que sí No, una pepita ¿En serio? ¿Sniffer? ¿Huevo de sniffer? No, ¿en serio? ¿Trigo? ¿Qué es eso? Y aquí, a ver qué me da ¿Es huevo? ¡El huevo! ¡El huevo de sniffer! ¡Sí! ¿Eh? ¡Lo tenemos! ¡Nice! Loco, bien Huevo de sniffer Huevo de sniffer en mis manos Ok, me faltaría otro más para reproducirlo Pero con que tengamos uno Pues estoy feliz Llegamos Por fin Con el camello Y con un huevo de sniffer Eh, lo voy a poner aquí Justamente aquí Ahí está Tú te vas a unir conmigo Ven Lo voy a dejar aquí Ahí está Ahí no se tiene por qué mover Ok, entonces A ver Ah, claro Los cerámicos Ah, que los puedo combinar Claro Puedo hacer esto Claro De esa manera tendría un jarrón Los voy a poner aquí A ver Claro Y creo que no sirven para nada Solamente son decorativos nada más Pero bueno Pues ahí están los jarrones Ah, miren Aquí está el sniffer En este cuadro está el sniffer Mirenlo El sniffer todo chiquito ahí Bueno, entonces ahora me quedaría Esperar aquí Que el huevo de sniffer Eclosionara Ok, ok, ok Lo acaban de ver, ¿no? El huevo de sniffer Acaba de eclosionar, locos El sniffer A mí está todo chiquito, loco Mirenlo nada más Cómo, cómo olfatea eso Voy a tomarle foto nada más Porque Eh, miren Y se pone a mi lado ¿Qué olfateas? ¿Qué olfateas, loco? No Mírenlo, mírenlo Ahí está Así ya estoy seguro De que no se va a ir el sniffer Entonces, bien Ok, tenemos camello Y tenemos sniffer Los dos nuevos mobs De esta versión Bueno, entonces Ahora lo que vamos a hacer Es ir nuevamente A la Netherfort Para poder conseguir Dos cabezas de Wither Ya que esa vez Solamente me dieron una Así que ya creo que es hora De poder conseguir La estrella del Nether Para poder tener Nuestro Beacon Así que, bueno Voy a hacerme unos cohetes Y voy al Nether Entramos al portal Nos ponemos las delitras Y ahora sí Nos vamos En busca de la Netherfort Ok, ya estoy llegando Ah, ok, ok Aquí estoy viendo un esqueleto Amigos, sería increíble Si me lo dieras A la primera, eh No Se se ponía Eh, bien Aquí está la cabeza Nice Ok, listo Me falta una más Y acabaría Eh, por fin Tengo la última cabeza Ok Ahora sí Ya me puedo ir de aquí Hasta luego Netherfort Ok, llegué Vamos a invocar Al Wither Bueno, pues Bajemos hacia el nivel De la Bedrock Hago esto más que todo Para que no haga un desastre ¿Sabes? Uy Ok, entonces Ahora sí Ponemos esto por acá Uno, dos Tres Ahora las cabezas Uno, dos Y tres Bien Ok Listo Voy, 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 voy Nah, está easy Está easy Gigi's Pero la estrella ¿Dónde está? Amigo, la estrella Ey, la estrella No No, en serio Se buqueó la estrella Ah, no Lo tengo aquí Lo tengo aquí Ok, estrella del Nether Perfecto ¿Me alcanzarán los cohetes? Creo que sí Creo que sí Creo que sí Sí, me alcanzó Entonces Faro, 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 faro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está Tenemos el faro Lo único malo es que ahora sí necesito un montón de hierro para poder hacer el beacon 29 bloques ¿Podré con 29? A ver, lo voy a intentar Creo que voy a sacar estas dos casas y voy a poner el beacon aquí mismo A ver, entonces Empezaría poniendo esto por acá A ver si es que me da No, no puedo creerlo que me haya quedado tan solamente 5 bloques de hierro Bueno, pues tendré que ir a la mina a conseguir más minerales Y llegamos ¡El sniper creció! ¡Qué épico! Hola amigo, ¿qué tal? Ahora sí que estás bastante grande Bueno, bueno, la cosa es que ya pude recolectar todos estos minerales Ok, ya se ha fundido todo esto Perfecto Y ahora se supone que ya debería funcionar A ver Y el beacon debería ir aquí mismo ¡Sí! Tenemos el beacon Bueno, a ver El objetivo sería tener 4 beacons en cada esquina de mi base Para poder tener perma regeneración Y así pues estar más protegido Ahora lo que faltaría sería es Hacerle un hábitat para el sniffer Y un hábitat para el camello Así que voy a seguir quitando un poco las casas Para tener más espacio en las cuales van a estar los hábitats Ok, listo chicos Ya he despejado Por ejemplo aquí he quitado la casa que estaba acá Y aquí también las dos casitas que estaban Así que ahora es momento de crear el hábitat ¿Para el sniffer o para el camello? Yo creo que mejor para el sniffer y luego ya para el camello Así que voy a necesitar vallas Musgo y piedra musgosa Entonces ahora sí lo que voy a hacer es ponerle un tipo de pared Que empezaría por aquí Y voy a ir variando de bloque entre estos 3 tipos de bloques Y listo, creo que con eso está bien Sí, está bastante bien con esto Vallas brillantes por aquí, por aquí y por aquí No me alcanza pero como tengo polvo de hueso esto lo puedo hacer crecer Bueno, entonces ahora ya que tenemos esto Lo que voy a hacer es poner aquí unos cuantos bloques de musgo Esto por acá, por acá, por acá y por acá Para darle un poco de pues variedad Y creo que voy a plantar un árbol Sí, voy a plantar un árbol justamente de este lado Ahí lo voy a hacer crecer Ok, perfecto Y ahora sí ya iría trayendo al sniffer A ver amigo, ven Creo que sí, sí, sí entra Ok, ok, ok Y listo, ok Y ojo, me acabo de dar una planta Y esto, semillas de anflorcha ¿Esto lo puedo poner en cualquier lugar? No, ¿dónde lo puedo poner esto? ¿En un bloque de musgo capaz? No, ¿eso en dónde lo pongo gente? Ah, claro, como semilla, ¿no? Claro, es una semilla, qué estúpido Y si esto lo hago crecer Exacto Esto es lo que hago, lo que necesita para poder reproducir los sniffers Pero ahora que lo pienso no me dio semillas Me dio el item como tal Bueno, ok, eso ya lo averiguaré después Ahora sí, para culminar la zona del sniffer Lo que voy a hacer es un cartel con cadena Y lo pondría justamente por aquí Y aquí pondría de nombre sniffer Listo Ok, nada mal, nada mal, me gusta Ahora, lo malo es que me doy cuenta que aquí debo, pues, quitar todo esto Para que pueda alcanzar la parte del camello Así que voy a demorarme un buen rato tratando de despejar todo esto Ok, después de un rato ya he podido limpiar lo que vendría siendo esta zona Así que ahora, amiguito camello, te toca a ti tener tu zona de hábitat Así que haríamos esto tal cual Pero ahora sí con las paredes de arenisca Quitaba esto, esto, esto y esto Más que todo para que quede parejo, ¿sabes? ¿Ves? Ahí sí queda bastante bien Y ahora sí lo rellenaría en diagonal con la arena y en la otra diagonal con la arenisca Quedando de esta manera Ok, nada mal, nada mal Me gusta, me va gustando Eso, 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 ven, 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 ven Perfecto, ok, esto por acá Esto por acá Y esto por acá Así, dejando un bloque de distancia Y como tampoco no puede faltar es el agua, ¿no? Así que voy a hacerle un pequeño espacio aquí también para el agua Y listo, ok, agua lista Ponemos esto por acá Y aquí pondríamos camello Ok, nada mal, me gusta, me gusta Lo único sí que faltaría es ponerle el arbusto este del desierto, ¿sabes? No, ¿sabes qué? Voy a ir a traer el árbol Voy a traer ese maldito arbusto Entonces ahora sí busquemos el arbusto o el cactus Ok, estoy viendo los arbustos Hago esto Y... ¡No! Ok, no me lo dio Ah, pero bueno, aquí hay cactus Ok, me quedo con los cactus, listo Y ese sería el último No me la creo que haya venido hasta aquí por esta simple cosa Bueno, pues no queda opción Ok, por fin llegamos a la base Mira, mijito camello, te tengo un regalo Ok, ahora sí Ahora sí parece un hábitat de un camello Tenemos la del sniffer Y tenemos la del camello La del camello está un poco más simple Sí, lo siento un poco más simple Pero... ¡Claro! Tengo que poner los jarrones aquí, exacto Y estos jarrones los pondría por aquí Ok, ahí se ve el sniffer Y ahí se ve el diamante Entonces, ahora dejando de lado eso Lo que quiero hacer es Voy a sacar este árbol de aquí exactamente Porque quiero plantar más de los árboles cerezos Listo, ok Ese sería el último A ver, vamos a ver cómo ha quedado esto A ver si entramos, épicamente Parapapapa Llegamos Ok, no, no está mal No está mal, me gusta Mucho rosa capaz Sí, es un poco rosado Casi todo Pero está bastante bonito el árbol No lo voy a negar Bueno, entonces Ahora lo que se me acaba de ocurrir Es ponerle lo que falta a mi armadura Que sería Irrompibilidad 3 Así que voy a ir por un poco de madera Bueno, poco Voy a ir por mucha madera Para traer más esmeraldas y con eso conseguir Cuatro libros de irrompibilidad 3 Y cuatro, ok, y ahora pondremos todo esto A mi armadura, pero con este nombre El Mi Do Y listo, ok El Midori, lo sé, lo sé, es una tandería Pero bueno, ahí está, protección 4 Reparación e irrompibilidad 3, nada mal Por acá, y el huevo iría aquí en el centro Y con las escaleras de mosaico de bambú Lo retiraría por todo el contorno Ok, no está mal, no está mal Claro, lo puedo poner aquí, ¿no? No creo que interfiera con la Con la mesa de encantamientos Eso lo pongo por acá, y esto es por aquí Listo, 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 y listo Ok, bueno, se ve un poco vacío, pero No está mal, ok chicos, entonces Como pueden ver ahí arriba izquierda, día 99, y pues no crean que Esta aventura acaba aquí, ya que este Mundo lo voy a utilizar para futuros proyectos Ya sean para retos, o para alguna otra cosa Distinta, así que pues nada Espero que les haya gustado, nuevamente les digo, suscríbanse Denme like, que me ayuda demasiado Así que pues nada locos, cuando amanezca Pues oficialmente será el día número 100 Y listo Ok chicos, ahora sí Estén atentos a los nuevos videos que se vienen Nos vemos